¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Pelea, pelea por la educación! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Pelea, pelea por la educación! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Para que vea que este pueblo no cambia de idea! ¡Para 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 que este pueblo no cambia de idea! ¡Gracias!